Un saludo a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Diálogos Ciudadanos, Iniciativa de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y del Observatorio Nueva Ciudadanía de nuestra Facultad. Hoy nos encontramos en la casa de la Embajadora de Marruecos en Chile, Kensa El Galí. Kensa, primero que nada, muchas gracias por recibirnos en este hermoso espacio. Muchísimas gracias también por honorarnos y por estar en la residencia de la Reina de Marruecos en Chile. Gracias, Kensa. Yo voy a presentar brevemente algunos elementos de tu interesante trayectoria. Lo primero que me llama la atención es que eres filóloga, estudiaste lenguas y entiendo que trabajas en traducciones también. Pero además tienes una prolífica carrera política. Vi que fuiste alcaldesa, que lideraste varios procesos en organismos parlamentarios o de carácter organizacional en países latinoamericanos, del cordón andino, digamos. Y además de ello, el rey Mohamed VI en un momento dado te pide tomar el liderazgo de la Embajada de Chile. Cuéntanos un poquito cómo se vivió ese proceso. ¿Qué sabías tú de Chile antes de venir para acá, antes de este nombramiento? Pues sí, antes del nombramiento, es que como dijiste, de que yo también filóloga, profesora catedrática, también vicealcaldesa de FES, vicepresidenta del Congreso. Y de ahí, pero también como el interés con Chile, pues ya empezó desde muchos años por la literatura y la cultura latinoamericana, desde los años 80 en la universidad. Pero como para Chile, yo cuando fui diputada y así, pues ya tenía, representando el Congreso de mi país en los organismos regionales, el POPREL, que tiene la sede en Nicaragua, el Parla Sede que tiene en Guatemala, el Parla Latino en Panamá, el Parlamento Andino en Colombia. Y así llegando también, esto me dio a conocer el continente casi entero. Y bueno, también fui invitada a Chile por el Grupo de Amistad en el Congreso Chile-Marruecos. Ahí también me acuerdo que me recibió la presidenta Bachelet como deputada. Luego, cuando le presenté mis credenciales, me decía, ahora la recibo como embajadora. Y pues ya por trabajar, por también interactuar con Latinoamérica y tener también delegaciones que venían. Pues por eso ya. También aparece que yo tenía esta perspectiva y fue honorada por el nombramiento de Su Majestad el Rey Mohamed VI para ser embajadora en Chile. Perfecto. Y la adaptación, piensa, ¿cómo fue desde el punto de vista cultural, por ejemplo, esta adaptación a este contexto completamente distinto, digamos, en términos culturales, sociales? Bueno, es que como le dije aquí, yo durante casi cuatro años, casi mensualmente estuvimos trabajando en el continente con los organismos legislativos para también dar a conocer la cuestión de nuestra causa nacional, el Sahara Marroquí. Y por lo cual, durante los diálogos con los parlamentos, siguiendo, conociendo y cuando eso se repitió en varios países y casi mensualmente estuvimos en un país, en dos o tres. Eso también me hizo conocer las costumbres. Fíjate que cuando iba a Centroamérica, en el desayuno tienen el frijol. Y esta cuestión, cuando volví a Marruecos, digo, extraño el frijol de Centroamérica, en el desayuno sobre todo, también ligando a Chile. Pero este proceso lo hemos ligado, como digo, igual antes de ligar a Chile, que en el sindicato también tuve varias actividades en el sector internacional y también en el marco del partido mío, también que es el partido de la independencia Hezbollah. Y también, como digo, diputada encargada de congresos en América Latina. Así casi llevaba este proceso dentro mío. Lo compartía, para mí fue compatible con lo que tenemos en Marruecos y así. Esta anchura y esta diversidad se creyó. Pero mi esposo también, que me acompañó, le pareció totalmente distinto porque vino sin hablar la lengua española, sin conocer. Fue su primera estadía fuera de Marruecos, también político, profesor, fue exalcalde. Pero también aquí, pero como le digo, nos sentimos de verdad en familia, totalmente integrados y no somos de verdad, nunca nos sentimos foresteros porque también en Chile la gente es muy amable, cordial y casi no sé, es que no casi, sino nos sentimos en familia. Y ahí, en ese sentido, si tuvieras que rescatar un par de experiencias que hayas encontrado que son fundamentales desde este día acá en Chile, de experiencias bonitas, por decirles, y que se hayan quedado. Tengo bonitas, pero tengo que, ah, cuando recién llegué y fui para una misión en el sur de Chile, pasé por Chián en auto y terminaba a Valdivia por auto. Pero llegando a Chián en una noche de lluvia, oscuridad y en la recepción, pues ya tuve mi habitación y todo, pero igual me dice la recepcionista, no, está cancelado porque recién llegando mi secretaria me hacía la gestión. Yo le digo, no puede hacerme esto porque no tengo dónde ir. A mí no me puede, yo no cancelé, porque aquí el término cancelado significa pagada la habitación. Y para mí, llegando con cancelado en el castellano español es delito, es eliminado, suspendido. Pero las lindas experiencias que también tuve son de verdad muchas. Y bueno, una de las experiencias que puedo recordar que cuando estaba la presidenta Bachelet con presidenta y nos recibía como grupo de embajadoras, el día cuando me ve y la saludamos me dice, pero embajadora, ¿cuántos panuelos usted tiene? Por lo cual digo, él ya lo vio como un símbolo de diversidad. Y encanta a veces que como dice esto también que, pero como le digo, gracias a Dios he tenido muchas experiencias muy lindas también. Cuando voy a dar charlas en la universidad y estar rodeada de estudiantes y de profesores, esto me llena de orgullo, pero también representando a mi país en varias actividades. Y ahora también como me encuentro como decana del cuerpo diplomático en Chile. De verdad tengo un muy lindas expertos con autoridades, pero también con la sociedad civil y con el pueblo chileno. Hermoso. Ahí recordaba un poco, haciendo un poco de investigación, encontré que usted tenía harta afiliación o harto amor por la obra de Pablo Neruda, de la Gabriela Mistral, incluso que había hecho algunas traducciones de nuestro ex presidente Salvador Ayente. ¿Qué le engancha con estos escritores chileno? Mira, es que igual en la universidad teníamos el departamento de hispánicas y hice yo mi tesis de la memoria de la licenciatura sobre la problemática de los novelistas o los escritores latinoamericanos como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Ciro Alegria, José María Arguedas, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y otros. Y engancharme con la poesía, sobre todo al principio de Gabriela Mistral, es que como si está levantando algo en mí, es que como me impacta. Y bueno, pero soñaba cómo debe de estar esta Gabriela Mistral, una mujer de este continente que yo también imaginaba sin saber nunca que voy a llegar de embajadora. Y también un premio Nobel, la única mujer en América Latina. Y así que empezó mi curiosidad por su producción. Y la encontré multifacética. También por Pablo Neruda, pero llegando aquí también, el primer contacto que tuve con algunas familias de Pablo Neruda, pero también con el pintor Mario Toral, que él hizo en la edición de Lujo, esta de 1970, 20, podemos decir, una canción desesperada, con las acuarelas que he hecho para Pablo Neruda. A mí también me las autorizó en la publicación al árabe. Y cuando me dijo que me la autorice, a mí también me animé, la hice y él me hizo incluso una introducción manuscrita y dice, Pablo y Kenza no se conocen, pero igual yo me encuentro como el nexo que está uniendo dos continentes, dos pueblos, dos personas, es cultura. Y de aquí viene también por Allende, la universidad, le digo que es muy famoso, el expresidente Salvador Allende en Marrocos, en la universidad, también el gran movimiento socialista. Y como le digo, esto siempre ha sido, y también si estamos hablando de 500 años de Magallanes, el libro que ha hecho la cancillería, pues la traducción al árabe, que me contactaron, la hice yo, este libro, el gran libro de 500 años de Magallanes que tienen en Chile. Sí. Ahí encontraba que me llamó la atención que en Marruecos hay mucho interés por la literatura hispanoamericana en general, un poco lo que nos relatabas tú ahora. Y me pareció interesante que hay un desarrollo incluso como académico respecto de eso, que estaban abriendo una cátedra de Gabriela Mistral. ¿Cómo surge ese interés? ¿Por qué Marruecos se interesa? Es que Marruecos, como si lo puedes decir, que es el, creo que el primero, casi el único país hispanoparlante en el continente africano. Y tenemos más de 10 millones hispanoparlantes. Y entonces quizá el número de Cervantes, el número más grande del mundo después de Brasil, viene Marruecos. Y por lo cual el interés por el hispanismo ha sido también una de las facultades que tenemos es también la segunda lengua extranjera después con varias otras lenguas como el inglés, etcétera. Y así que se hacen las traducciones y que hace la cátedra de Gabriela Mistral. Siete también la embajada y también con la Universidad de Chile y también con los lugares donde ha estado Gabriela Mistral con las autoridades y con también el alcalde de Becunia. Pues hemos empujado para que se haga esta cátedra que va a estar inaugurando Inshala prontamente en Marruecos. Además, el día 10 en que presenté Gabriela Mistral en las lenguas del mundo, en que también vinieron más de 30 representaciones diplomáticas para leer Gabriela Mistral en la lengua del país que vinieron, pues también el alcalde de Becunia nos regaló un gran busto de Gabriela Mistral que tenemos que entregar a la universidad que va a albergar esta cátedra. Me parece súper atractivo, súper interesante el hecho de que haya este interés tan grande en la literatura hispanoamericana. Bueno, y en particular en el personaje de Gabriela Mistral que en Chile yo diría que hace, si bien su obra poética es la más conocida, estos últimos años por ejemplo se ha investigado mucho de lo que es su obra pedagógica como profesora y eso digamos, se valora tremendamente. Ahora, en estos ocho años que ha estado usted acá en el cargo, ¿cómo vivió todo este proceso de los cambios socioculturales fuertes que tuvimos en Chile hace pocos años? Pienso en el estallido social, pienso en los procesos constituyentes, ¿cómo vieron eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve Marruecos? Mira, es que creo que Marruecos tiene la visión, pero igual casi lo ve también de la visión que lo veo mientras que estoy aquí la representante de la Reuna de Marruecos. Como yo creo y lo digo de verdad con convicción de que Chile es un país que tiene su dinamismo y su dinámica. Cuando digo, si se compara por ejemplo lo que pasó como estallido social con lo que pasó en otros países de la primavera árabe, aquí el uno que ha tenido otras y que ha conocido otras experiencias, puede un poquito compararlas con Chile. Ustedes han tenido el estallido social, pero luego se pusieron de acuerdo, se sentaron alrededor de una mesa para dialogar. Ese puso de acuerdo de las tendencias políticas que estaban de que se va a haber un proceso o una comisión, un proceso constituyente. Ese eligió democráticamente, la salió. Seguí todas las cinco o más de seis horas de elección y luego salió una mujer también, Mapuche, la Elisa Loncón, como presidenta de esta comisión. Y luego tuvo el día de pasar al plebiscito, pero ya no hubo una salida positiva. Ese también le llamó a otro proceso constituyente que tampoco tuvo éxito. Y esto para mí es que se trata de un país que tiene un dinamismo que dialoga, porque todavía están buscando un centro en el cual se encuentra un camino donde se pueden encontrar todos. Y esto yo lo veo positivo. Igual, digo, ustedes tienen instituciones fuertes, porque con todo lo que pasó, es que uno sigue viendo que el país funciona, está teniendo también sus proyectos económicos, comerciales, sociales, académicos, con la Unión Europea, con Asia, con Estados Unidos, y sigue también abriendo el camino en África y también está como nuestro gran amigo y socio en Marruecos. Y por lo cual yo de verdad lo veo como un caso positivo. Y sobre eso también estoy escribiendo mi libro, que cuando termina mi misión lo publico. Para mí es una linda experiencia que veo como los procesos sociales y políticos se hacen. Como digo, igual no hay ningún país perfecto en el mundo, pero ustedes lo están haciendo y creo que Chile en su pronto futuro también puede ser, quizá creo yo, el mejor o de los mejores que están en el continente. Si por ejemplo escuchamos que hay en algunos de la región que no tienen electricidad, que no sé qué. Claro. Mientras aquí. Más precarizado. Más aquí que uno ve que puede tener, es decir, que todos los que se necesitan para una vida, para que la persona viva está. Y también los encuentros, culto también. La cosa que me gustó es la democratización de la cultura, porque fue invitada al aire libre a una multitud de actividades que esto también, donde el pueblo puede llegar con entrada liberada. Y esto me parece muy importante también acercar la cultura, el arte, el cine, la música a la ciudad, al pueblo. A las personas. A las personas. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la cultura, ¿cómo ves esta cercanía entre la realidad de Marruecos? Más allá de tu experiencia propia que tú nos contabas que de alguna manera ya conocías Chile, tenías cierta cercanía. Pero si lo miras como desde afuera, ¿entiendes o ves que son dos culturas muy radicalmente diferentes o tenemos cierta cercanía? Es que yo no las veo radicales o radicalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegaron al continente latinoamericano, llegaron con todos los árabos musulmanes o a más de musulmanes que estaban en la península ibérica, porque la península ibérica vivió ocho siglos de musulmana y ahora como cinco siglos ya. Y algo de cristiana. Por lo cual, cuando llegaron con cultura, por ejemplo, si vas a México, tú vas a el arte mudajar. Está allá. Por ejemplo, también en Chile, cuando escuchas o ves el comportamiento, la calidad de la gente, es que ves que tenemos mucho en común. Y por esto hay esta sintonía. Y aquí, por ejemplo, hay como 500 marroquíes que llegaron a Chile y viven, están bien y muchos de ellos se casaron con chilenas. Y por lo cual vienen a la embajada para renovar sus papeles. Vienen con sus hijos, con sus hijas y con sus señoras, esposas chilenas. Y de verdad se sienten muy bien. A gusto con la familia también. Y por lo cual, si no había esta cercanía, esta sintonía de por dentro, no creía que hubieran estado. Y de verdad, muchos cuando vienen a la fiesta del trono o alguna ceremonia que hacemos en la residencia aquí, pues vienen y de verdad se sienten todos integrados, como si pertenecen todos a Chile o todos a Marruecos. Claro. Ahora, volviendo un poco como al tema de la política, entiendo que en estos días igual hay un movimiento importante o actividades desde el punto de vista político en Marruecos ocurriendo ahora. ¿Qué nos puedes contar un poco de esa situación en particular? Sí, ya de la situación en particular. Primero que Marruecos estamos ya en un proceso de la revisión del Código de la Familia, que ya también estamos esperando el nuevo código después de una concertación popular y también de que se presentó esta concertación y el resultado a la red también ahora está en el Consejo de los Ulemas. Pero lo más importante que hace ya dos días que está ocurriendo en Marruecos es la visita del presidente Macron que llegó de Francia a Marruecos y esto ha sido una visita muy especial para Marruecos. Igual el 30 de julio mandó una carta a su majestad el rey Mohamed VI reconociendo de que la solución para el conflicto que tenemos lamentablemente con el país vecino, de que la única solución es de que primero reconoce que el Sahara, la marroquina del Sahara marroquí, también la propuesta de Marruecos presentada al Consejo de Seguridad como la solución factible y que la solución más que sirve para solucionar este problema o este diferendo. Pero ahora también en Marruecos llegó el presidente Macron con su canciller, con también un grupo de ministros que llegaron con empresarios también y volviendo a reiterar a su majestad el rey la posición de Francia en relación con el Sahara marroquí. También el Congreso ha dado un gran discurso recordando un poquito la historia que teníamos Francia con Marruecos, pero también la historia común que tenemos y también el apoyo y el reconocimiento de Francia para el Sahara marroquí. Dijo que incluso en el que doce ya cambiaron, tienen ahora el mapa de Marruecos entero y no está mutilado de su territorio del Sahara y dejó también quizá la única cosa que puede en que podemos quizá oponerse en el futuro es en el fútbol. Y nos acordamos de que en el mundial, el último mundial había este encuentro entre Francia contra Marruecos. Y así es para nosotros. Es que es un gran evento de que después de que Estados Unidos se reconoce el Sahara marroquí, España, Francia y muchos países del mundo. Y esto da un gran aporte, un gran logro y éxito diplomático bajo el reino de su majestad el rey Mohamed VI para poder avanzar en trabajar por la paz, en solucionar los diferentes y los conflictos con el diálogo, con la discusión y en paz. Y esto para nosotros es unos días muy importantes y un evento muy significativo para el pueblo y el reino de Marruecos. Perfecto. Quería, considerando un poco lo que nos comentabas recién de lo que estaba ocurriendo, mencionabas esto de los cambios al código de la familia. Hace una semana atrás nos acompañabas en un conversatorio y nos contabas lo importante que habían sido este tipo de cambios para el desarrollo de equidad de género en particular, dentro de los cuales es uno de tus temas de expertise. Y ahí quería llevarte de nuevo un poco como al ámbito más personal. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tú tuviste que pasar para poder tener el desarrollo primero de tu carrera académica, luego de tu carrera política y después, derechamente, del feminismo que siempre has planteado? Sí, dice, ¿cuáles son los obstáculos que no encontré? ¿Por qué se te lleva aquí? Los que no encontré. Es que primero, como digo, yo voy, yo soy también de una familia modesta, fuimos seis hermanos, yo la mayor de todos, y somos cuatro hermanas y dos hermanos y así. Soy primera generación de escuela de mi familia, ni mi mamá, ni mi abuela, nadie fue a la escuela. Y también, ir también en un lugar casi medio rural y medio urbano, me costó también para salir del pueblo, para ir a la ciudad y seguir mis estudios. Esto fue gracias al apoyo de mi esposo, que también me hizo la condición de que él también fue profesor. Y me dice que para casarme, la dote, o que me la da para casarme o para estudiar, así que yo escoge estudiar para poder seguir. Y también en el estudio, una persona que llega de un pueblo, de un pueblo también en la universidad. Lamentablemente, había lo que está, que también había el acoso. Y tuve que afrontar todo esto para terminar la carrera. Y en 1936, yo igual salí de primera de todos los departamentos de hispánicas del Reino de Marruecos, uno se recibió. El rey Hassan II, en la plaza Waddaev, que nos dijo en aquel momento de que es el papá del actual, el rey Hassan II, y nos dijo el rey de que no se recibe en la plaza Waddaev, que es una plaza muy querida, porque ayer recibió la beya de la la tribu que venía de Waddaev. Y luego también sigue en el tercer ciclo, también con cuatro hijos, estudiando, también enseñando y trabajando. Es que toda mi vida. Luego, el doctorado lo hice sobre la mujer migrante. Y allá tuve el profesor que seguía, o que estaba el director de mi tesis doctoral, el profesor Vildave López García de la Autónoma de Madrid, y también la codirectora estaba de la universidad de Rabat, la profesora Umama Awad, que fue también nuestra ex embajadora en Perú y en Panamá, una gran profesora, una gran catedrática también, a la cual le debo mucho en mi carrera. Y así, por lo cual fue. Y como le dije, en el Congreso, cuando le llegué también, y todo esto, haciendo también la política en el sindicato, siempre defendiendo los derechos de las mujeres, le llegué al Congreso, y también llegando al Congreso, cuando fui al FOPREL, que tenía la sede, como le dije, en Nicaragua, pregunté si tiene una comisión de mujeres, y me dijeron que no. Entonces, digo, Marruecos, la tenemos así, formamos esta comisión de género. Y la primera reunión que hemos hecho, pues, la albergue en Marruecos, porque preguntando, decían en Centroamérica de que no hay presupuesto suficiente. Yo siempre, cuando se trata de las mujeres, siempre no hay presupuesto. Y por eso también hablé con los políticos, hermano, con el presidente del Congreso. En aquel momento, Arashid Talbil Alam, que es también el actual presidente de la Cámara de Representantes, y de verdad, vinieron varias deputadas, senadoras de Centroamérica, y hemos hecho el primer seminario sobre mujeres sin voz, mujeres sin tinduf, que están en los campamentos, lamentablemente, mujeres marroquíes saharauis que han sido secuestradas, están en el otro lado, y por lo cual ha sido una manera también de hacer escuchar la voz de estas mujeres, y también de mandar una carta a Banquimón en aquel momento, que fue exsecretaria general de la ONU, para decir que hay mujeres que pueden hablar, pero que hay otras que no tienen esta oportunidad. Y de Aski, empieza también a hablar para decir que primero luché por mi propia situación, y también dentro de mi contexto familiar, también dentro de todo la mente donde estaba, y Aski también tenía una asociación con otras profesoras y profesores en el medio rural nuestro, para hacer clases de alfabetización para mujeres en el medio rural, y ligamos a más de seis mil mujeres, que incluso en lugares donde teníamos escuela, van a la mezquita, entre los momentos de la oración, y tampoco había los por lo cual compraban esta pequeña bombona de gas cada una con una, menos de una loquita, como se dice en Chile, para que ellas puedan comprar esta, para tener la luz y para poder estudiar, para poder, y esto siempre ha sido, mi interés es fomentar también la escolarización de las niñas, para que en vez de ir al río o a la fuente, traer el agua, tienen que ir a la escuela, y que también esto, que si las mamás no han podido ir, pues ellas también ven en sus hijas el futuro, que les pueda salvar, por lo menos el futuro de las niñas, si el suyo no ha sido tan como ellas soñaban, y esto es un proceso muy importante, por lo cual, ya nosotros tenemos la escolarización obligatoria de niñas y niños, pero han sido procesos a veces también culturales, para los padres en el medio rural, que no ha sido fácil también soltar la rienda, como se dice, pero ya tenemos ahora, incluso en la universidad, la mayoría también de las carreras y científicas están ocupadas también por chicas, más a veces que chicos en algunas ramas, sobre todo en la medicina, encontramos más especialidad de chicas que de estudiantes chicos hombres. Perfecto. Y ahí, como para ir cerrando, uno de los elementos que conversábamos también hace una semana era lo lento que son los procesos culturales en particular, y eso, digamos, hay muchos especialistas que lo han estudiado. Sin ir más lejos, el mismo tema del feminismo, todo el siglo XX luchando, estamos en el siglo XXI y todavía, digamos, hay muchas barreras que derribar respecto a eso. Si tú pudieras dar algunas claves de cómo podríamos pensar en acelerar estos cambios, ¿cuáles piensas que podrían ser esas claves? ¿Qué tips tendríamos que considerar como para poder ir derrocando más rápido, digamos, estos obstáculos? Yo primero digo que es que las mujeres mismas tenemos que creer en nuestras mismas y no educar a nuestras hijas y hijos con el machismo. Igual estoy viendo hace como tres días, mi nieta me está contando lo que estudió en el jardín, tiene cuatro años, y me dice, es el salón, mi papá está haciendo la oración y está jugando en el teléfono, la mamá está en la cocina preparando los baguettes, y digo, por Dios, esto la estudié hace 50 años, me está reproduciendo, y le dice a mi hija, por favor, vete mañana a la jardín, y decirle que esto no puede ser, entonces también la educación es un factor muy importante, y también la publicidad, porque no tenemos que tener siempre la publicidad de mujeres maltratadas, mujeres mal vistas, porque yo no veo mucho la televisión, la veo muy poco, pero cuando uno ve películas o algunos programas, es que siempre quien está de jefe, ese nombre de la mujer está siempre de subordinadora, ves que él va y una patrulla de mujeres que lo siguen con carpetas, mientras seguimos teniendo estos conceptos, claro, estos también los horrores, ese también, por ejemplo, también ver universidades que han sido siempre masculinas hasta el siglo XXI, estamos esperando que haya una rectora en vez de rectores, y por lo cual me gustó la idea que dijo la Rosa Montero, la escritora española, cuando fuimos a Magallanes hace casi tres o cuatro semanas, un encuentro de mujeres, escritores internacionales, él ya dijo, llegando, buenas tardes a todas, dice que igual les incluyamos en el todos donde fuimos incluidas toda nuestra vida, y por lo cual, mientras estamos fomentando, yo creo que ahora un poquito, quizá más, la gente está sensible, sobre todo en las parejas jóvenes, pero igual estamos escuchando que siguen los femicidios, que sigue esta violencia, y por lo cual tenemos que educarnos al respeto, educar a nuestros hijos a la igualdad desde nace, por lo cual casi cuando llegan a cierta edad, a veces es difícil, los cambios culturales con el tiempo, son difíciles, así que hay que arrancarse los medios de comunicación, tenemos mujeres presentes en todos los ámbitos, como digo, políticos, sociales, también de la alta esfera, y la educación igualitaria para chicas y chicos, pues yo creo que con esto podemos lograrlo lo más antes posible, si no seguimos en este ritmo, y dijo Guterres el año pasado, de que por lo menos en dos siglos, que quizá podemos alcanzarlo, y bueno, esto va a ser terrible, si de verdad esto se concreta, así como él lo ha visto, como lo ha observado. Bueno, perfecto, bueno, tengo mil otras preguntas, pero yo quiero agradecerte el que nos hayas recibido hoy día, que nos hayas brindado este espacio y este tiempo para poder conocer un poco más, no solamente de tu rol, sino que de la persona y de tu cultura también, agradecida, agradecida la recepción, y nos gustaría que a lo mejor dijera un par de palabras como para despedirte de nuestro oyente. Pues ya, muchísimas gracias, y digo que Chile es un lindo país, y el pueblo chileno es un país muy amigo, les quiero mucho, y de verdad les agradezco todos los días, los años y los tiempos que pasé con ustedes, lo pasé tan lindo, que de verdad siempre nos hemos sentido felices aquí, mi esposo y yo, y también mi familia que viene a visitarme de vez en cuando, muchísimas gracias, y quedo también a disposición del cuerpo académico que me encanta también intercambiar con estudiantes, docentes y universidades. Muchas gracias. Gracias, Kensa. Y a quienes nos escuchan, nos ven en este momento, los invitamos a revisar nuestras redes, nuestras plataformas de Spotify y YouTube, ahí pueden encontrar no solamente este capítulo de los Diálogos Ciudadanos, sino que otros también, y muchas gracias por acompañarnos, será hasta un nuevo episodio.